Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Lima Te Cuenta. Nos encontramos en el arco de la calle Capón. ¿Otra vez calle Capón? Ya sé que ya grabamos calle Capón en un programa anterior y si quieres verlo puedes entrar a la sección videos del Facebook de la Municipalidad de Lima, buscar Lima Te Cuenta y encontrar el programa que hicimos dedicado a la calle Capón. ¿Pero por qué estamos aquí en el arco de la calle Capón? Porque aquí empieza la calle que vamos a visitar el día de hoy. El programa de hoy está dedicado al Girón Ucayali. Y precisamente del Girón Ucayali tenemos muchas historias que contarles. Así que no se pierdan esa nueva edición de Lima Te Cuenta y además no olviden seguirnos todos los miércoles desde las 7 de la noche. Mi nombre es Rob Reina y acompáñenme en este recorrido. A una cuadra de la Plaza de Armas de Lima se encuentra el Girón Ucayali, que forma parte del Damero de Pizarro y se extiende por 7 cuadras desde el Girón de la Unión hasta el Girón Paruro. Su última cuadra es conocida como la calle Capón, pero de esta ya hablamos en otro programa. Así que recorreremos el Girón Ucayali, denominado así desde la aprobación del nuevo plan de nomenclatura urbana en el siglo XIX, entre la cuadra 1 y la cuadra 6. Sin embargo decidimos empezar el programa al revés. Así llegamos a la cuadra 6, llamada antiguamente Paz Soldán en honor al ex ministro del gobierno de Ramón Castilla, José Gregorio Paz Soldán. Pero los limeños ya no la recuerdan así. Aquí encontramos el famoso Mercado Central de Lima, construido entre 1851 y 1854, durante el gobierno de Ramón Castilla. Fue remodelado tres veces en su historia. La última fue hecha por el alcalde Luis Bedoya Reyes en 1967 y rebautizándolo con su actual nombre, Gran Mariscal Ramón Castilla. Cruzamos el Girón Ayacucho y llegamos a la cuadra 5, conocida antiguamente como De La Concepción, por el convento de monjas Nuestra Señora de la Concepción, construido en 1573. Aquí encontramos una de las pocas galerías comerciales dentro de un monasterio, que conserva su arquitectura original e incluso la pileta de lo que fue uno de los claustros del convento. A mediados del siglo XIX se construye el Gran Mercado Central de Lima por obra del entonces presidente Ramón Castilla. Precisamente para construirlo se expropió la mitad del terreno del convento de la Concepción, que era administrado por las monjas concepcionistas. Precisamente este lugar luego fue dejado por las monjas quienes se van a una casa de retiro en Ñaña y este espacio se construye finalmente un centro comercial. El centro comercial La Concepción, que además ha conservado toda su arquitectura original. Así que si ustedes vienen acá al Girón Ayacucho y la cuadra 5, van a encontrar este hermoso centro comercial que tiene además un reencuentro con la historia y la arquitectura de Lima. Nada menos. Cruzando la avenida Bancai llegamos a la cuadra 4 de Girón Ucayali, conocida antiguamente como Calle de los Estudios. Esta calle se llama Estudios por el hecho de que aquí estuviese el Colegio Máximo de San Pablo de la Orden Jesuitas. Que recordar que los jesuitas son enviados aquí por varios motivos, pero uno de los principales es por educar a la gente. Entonces al estar aquí el Colegio Máximo de San Pablo, donde se educaban las personas en la época colonial, pues se hace referencia a eso con el nombre de esta calle. Aquí se encuentra la sede de la Gran Biblioteca Pública de Lima, originalmente construida por los jesuitas como Colegio Máximo San Pablo en 1568. Para enfatizar la idea de estudios de intelectualidad, también está la Biblioteca, la Gran Biblioteca Pública de Lima, la antigua Biblioteca Nacional, que se construye sobre los cimientos de lo que era la Biblioteca de los jesuitas, justamente. Ellos construyen una gran biblioteca con una gran cantidad de libros, es más, son los primeros en traer la primera imprenta a toda Sudamérica. Con los años, los jesuitas fueron evangelizando a través del conocimiento, llegando a tener una colección de más de 40.000 libros. Solo para hacer una comparación, la Universidad de Harvard tenía en aquellos años solo 4.000 libros. Esto demuestra cuán importante era esta biblioteca. La Biblioteca Nacional tuvo dos reconstrucciones. La primera, en 1883, a cargo de Ricardo Palma, tras la profanación y saqueo por parte del ejército chileno en la Guerra del Pacífico. La segunda, en 1943, a cargo de Jorge Basadre, tras un incendio que destruyó este centro por completo. La cuadra 3 era conocida como Calle de la Compañía o San Pedro, por su cercanía a la Iglesia de San Pedro, ubicada a solo unos pasos. Esta calle era predilecta por la élite limeña de ese entonces. Aquí se encuentra el hermoso Palacio de Torre Tagle. Este bello palacio español de estilo barroco andaluz fue una de las pocas edificaciones en Lima que soportó el terremoto de 1740 que acaeció en Lima y destruyó casi todo edificio en pie. Perteneció originalmente a José Bernardo de Tagle Bracho, nombrado Marqués de Torre Tagle por el Rey Felipe V de España debido a sus nobles servicios a la corona, entre ellos la defensa de las costas del virreinato de tres naves piratas holandeses. En su portada encontramos el emblema de la Casa Torre Tagle con la inscripción Tagle se llamó El que la sierpe mató y la infanta casó. Desde 1918 es sede de la Cancillería. En la cuadra 2, justo en la esquina con el Giron Lampa, encontramos el Museo del Banco Central de Reserva, Museo. Su edificio fue construido en 1928 y tiene una arquitectura renacentista con enormes columnas corintias, representando los bancos estadounidenses. No por algo, sus arquitectos fueron norteamericanos. Como museo funciona desde 1981 y en sus bóvedas y galerías encontramos impresionantes colecciones de arte prehispánico, así como cuadros de Ignacio Merino, Teresa Caraballo, Pancho Fierro, Víctor Humareda y muchos otros. La cuadra 1 era conocida como Plateros de San Pedro, y al igual que la colindante cuadra 1 del Gironica, llamada antiguamente Plateros de San Agustín. Y si no sabías esto, es porque no viste el programa dedicado al Gironica. Así que no pierdas más tiempo y ve la lista de reproducción de Lima. En esta cuadra se ubicaban los negocios de importantes joyeros y plateros de la ciudad. Su nombre va por su cercanía a la iglesia de San Pedro. Jesús, se terminó el recorrido. Y aquí en la cuadra 1 del Giron Ucayali, conocida antiguamente como calle Plateros de San Pedro, por la iglesia de San Pedro que ya vimos, es donde damos final a nuestra edición de Lima Te Cuento. Y precisamente es aquí donde también queremos aprovechar en invitarlos a que vean otra edición de Lima Te Cuento dedicada al Gironica, porque a partir de aquí de Giron de la Unión empieza el Gironica. Así que no dejen de vernos todos los miércoles desde las 7 de la noche con Lima Te Cuento. Este espacio dedicado al recorrido, el paseo, la tradición, la crónica por las calles de Lima. Mi nombre es Rob Reina y es para mí un placer haberlos acompañado en esta nueva aventura. No olviden seguirnos en las redes sociales de la Municipalidad de Lima y estar atento a todo lo que estamos preparando para ustedes. Que estén bien, nos vemos pronto. Gracias.